El Espíritu Santo No puedo más, no puedo más Con la soledad me está matando cada día más Y no, no sé qué hacer No sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar Me siento solo, yo quiero llorar Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro alguien como yo Me está matando cada día más Y por muy oscura y fría que sea la noche Siempre, siempre hay un nuevo amanecer Y así suena, gente del patrón No, no sé qué hacer No sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar Me siento solo, yo quiero llorar Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro alguien como yo Me está matando cada día más Me está matando cada día más Lo que Dios lo recom один Me está matando cada día más No sé si yo encuentro alguien o Me está matando cada día más Te amo, así es mi amor Te amo, así es mi amor Mi amor, así es mi amor